Ahora mismo ya existe una mentalidad alterada y eso se tiene que tomar en consideración. La conducta del pueblo ya está alterada por una experiencia que provocó lo que se llamó fatiga de cuarentena. La fatiga de cuarentena no se puede obviar cuando uno planifica salud pública. Uno tiene que considerar que ya el estado de ánimo de la gente no es el mismo. Se debate entre la credibilidad, el escepticismo sobre la epidemia, porque como no es tan evidente para mucha gente, se debate entre la capacidad que ha tenido la cuarentena de desbancar la economía y de desacelerar el progreso, y se debate también en la incapacidad que tienen entonces los políticos eleccionarios en poder manifestar sus espectáculos para poder captar prosélitos para las próximas elecciones. Esos tres elementos hay que tomarlos en consideración. Lo que sí yo diría es que uno se tiene que hacer un análisis bueno. Eso no hace falta meses. Eso es un día, dos días, con un buen grupo de personas bien selectos, hacer un análisis de cuál fue la experiencia reflexiva de la cuarentena, qué aprendimos de ella. Y luego entonces reconocer que si volvemos a una cuarentena, esa cuarentena no puede ser igual que la primera, tiene que entonces, hay que adjudicarle, tributarle a esa nueva estrategia, todo lo que aprendimos. Posiblemente no sea tan rigurosa. Posiblemente haya elementos que la gente lo señaló desde el principio como ridículos, porque no se sabía ni por qué cerraron. A lo mejor porque alguien lo leyó en Wyoming o alguien, porque aquí copian las cosas así en el gobierno, ¿verdad? Pero esa segunda vuelta, que ya lo está haciendo, dicho sea de paso, ayer ya California volvió a un lockdown, ayer. Lo que pasa es que ellos hicieron exactamente lo que estoy diciendo. Hicieron una reconsideración reflexiva de lo que aprendieron en la primera experiencia, lo que no hizo Florida. Ahora mismo el Florida es el estado crítico, desde punta a punta. Entonces, lo segundo es que reconocer que la apertura fue desmedida, que la apertura obedeció más a un planteamiento financiero y obvió, como siempre pasa en la salud pública, al ser humano como centro. Y entonces entró en la consideración de una abstracción, ¿verdad? Que es la finanza. ¿Cuánto me voy a ganar? ¿A cuenta de qué? Porque si yo voy a perder personas, ¿verdad? Últimamente yo he hablado con neumólogos y me han dicho que arrestos cardíacos por montones, aunque no se produce la muerte, pero en personas muy jóvenes afectadas por COVID. Es decir, el perfil de las personas contagiadas en Puerto Rico ha cambiado considerablemente. ¿Nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio por abrir un negocio o por abrirlo mal? Son preguntas, Mayra, que hay que hacerte. ¿Cuánta capacidad tiene el estado para lograr que en una apertura ya prudente, en una reapertura prudente, tengamos los elementos de vigilancia correctos para evitar los excesos?